Él es quien reina con poder Creador, su fama eterna es Su voz, un eco sin final Todos proclamaran No hay nadie como él Su luz, rafjandi más que son Su amor y gracia del amor En él encuentro sanidad Por siempre reinará No hay nadie como él Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor que a la fiesta está Ante su trono montes caerán No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios En él está la salvación La cruz nos muestra su amor Venció la muerte con poder El rey de reyes es No hay nadie como él No hay nadie como él Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual 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 Cristo nuestro Dios Dios El vencedor que a la fiesta está El vencedor que a la fiesta está Ante su trono montes caerán No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Yo soy Jesús Oh, 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 oh En cavernas cantará el cielo y la tierra Santo eres Jesús, Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Con tu poder se rompen En cavernas cantará el cielo y la tierra Santo eres Jesús, Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor que a la fiesta está Ante su trono montes caerán No hay otro nombre igual Jesús Hermoso Poderoso Salvación Tu nombre es paz Es esperanza Esperanza El mundo Busqué No pudo llenarme Ningún tesoro que pueda ganar Me saciará Más llegaste tú Me diste vida nueva Y cada deseo se cumplirá Y cada deseo se cumplirá Aquí en tu amor Oh no hay nada Nada mejor Oh no hay nada Nada mejor Nada mejor No hay nada Nada mejor que mi Dios Oh yeah, yeah Oh vengo hacia ti Sin miedo y sin reservas Cada fracaso Has visto Señor Y aun tu amigo soy Oh yeah Porque el Dios de los montes Es el Dios de los valles No hay lugar Que me pueda alejar De tu gracia y amor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Oh no hay nada Nada mejor Que mi Dios Oh no hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Que mi Dios Cambias lamento en danza De cenizas traes vida Cambias culpas por gloria Sé que solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás Cambias lamento en danza De cenizas traes vida Cambias culpas por gloria Cambias culpas por gloria Sé que solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás Y si tú vas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que sólo tú lo harás, sé que sólo tú lo harás. No, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. 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 Sé que sólo tú lo harás. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Les recuerdo que en interludio tenemos tres valores que nos caracterizan. Número uno, no aceptamos personas perfectas. Número dos, en lo esencial estamos de acuerdo, en lo no esencial tenemos libertad. Y el tercer valor es que somos naturalmente sobrenaturales. Les recuerdo que podemos continuar haciendo nuestras ofrendas utilizando el SIMPE móvil, el número 71670185. Lo pueden hacer ya sea durante la duración de la reunión el domingo o lo pueden hacer durante la semana, pero sí los animamos a seguir apoyando este proyecto. Queremos tener inter para rato, entonces esta es la casa de todos. Ojalá que podamos seguir apoyando la iglesia con nuestros diezmos y ofrendas. El día de hoy también queremos recordarles que los grupos pausas se estarán reiniciando en el mes de marzo. Son cada 15 días, van a ser también ya sea de manera presencial o de manera virtual. Lo que le quede mejor a cada grupo y lo que sea también seguro para todos para seguir cuidándonos. Tenemos también las reuniones de CRU para los adolescentes. Esta es una reunión que también con mucha alegría les recordamos que se van a estar retomando. Entonces, es algo que ojalá puedan participar, ojalá se puedan volver a poner en contacto. Estas reuniones nos mantienen cercanos y nos hacen seguir siendo parte de esta familia tan bonita que tenemos en Interludio. También otra noticia importante, como ustedes saben, cada 15 días nos estamos reuniendo de manera presencial, acá en la Viña del Este, los domingos a las 4 de la tarde, cada 15 días, de domingo por medio. Ya a partir de la próxima reunión, del próximo domingo, vamos a tener servicio para los niños. Vamos a tener el servicio de Interkids, que se realizará durante la prédica, durante la charla. Entonces, usted puede venir acompañado de sus niños, va a estar con ellos durante la música y cuando inicie la charla, los chicos van a tener actividades, va a ser una actividad cortita de unos 30 minutos, la vamos a tener en un espacio al aire libre. Si usted se siente cómodo con eso, entonces lo invitamos a participar. Va a ser una actividad también muy segura para todos, donde nos vamos a seguir cuidando. Entonces, lo animamos a acompañarnos también de manera presencial. También estamos realizando antes y después de nuestras reuniones presenciales, estamos también ofreciendo un cafecito de bienvenida para que también, guardando por supuesto a la distancia, cuidándonos todos, pero que podamos compartir también un cafecito antes de la reunión. Entonces, usted puede llegar al Auditorio de la Viña del Este, tal vez una hora antes, unos 30 minutos antes para compartir un cafecito y ya después podemos ingresar al Auditorio para disfrutar de la reunión. Bueno, por el momento eso sería todo. Le doy el pase al segundo caso de investigación que tenemos esta semana con nuestra serie Elemental, mi querida Iglesia. Hoy nuestro charlista es nuestro pastor José Pablo Chacón, que nos trae el segundo caso de investigación que vamos a compartir esta semana. Muchísimas gracias. Hola a todos y todas. Qué chica por ver de nuevo. Bueno, yo no los estoy viendo cara a cara, pero estamos compartiendo, estamos comunicando y estamos un domingo más de esta nueva serie que se llama Elemental. En realidad se llama Elemental, mi querida Iglesia. Vean, yo tengo aquí un regalo. Yo cumplo años mañana, se los estoy adelantando un día. Mañana lunes cumplo unos cuantos años. No, no me da vergüenza. La verdad no me da vergüenza decir que cumplo cuarenta y tres añitos bien vividos y este fue la caja de un regalo. Pero ustedes han visto esos videos que ven mucho los niños, las niñas y yo no sé si los adultos, la verdad, me parece un poco interesante o raro, pero esos videos que se hacen súper populares, de hecho hay canales de YouTube dedicados nada más a esto, a desempacar cosas que están nuevas. Lo que sea, juguetes, cosas electrónicas, comida, lo que sea. El famoso unboxing, ¿verdad? Y hoy voy a hablar en una charla que se llama justamente así, unboxing. Así que yo tengo aquí este regalo y voy a desempacar lo que hay adentro. Obviamente ya les saqué el regalo que venía adentro, me adelanté el cumpleaños y adentro va a haber otra cosa. Pero, ¿qué se imaginan ustedes que hay aquí? ¿Qué se imaginan? A ver, échale ahí una apuesta con la gente que usted está en la casa. ¿Qué se imagina que hay aquí? Yo lo voy a ir abriendo, ¿verdad? Esto es una caja chivísima. Vean, tiene de esto. Tiene de este tipo, no sé cómo se llama, hacer ring, no sé cómo se llama esto. Y huele riquísimo. ¿Lo puede sentir usted ahí el olor? A nuevo. Es que yo creo que eso es una de las cosas que más le gusta a la gente de ese tipo de canales. Es que uno se imagina a qué huele, cómo se siente todo, ¿verdad? Pues esto huele a nuevo. Pero lo que tengo aquí es algo muy viejo. No es una Biblia ni es un Nuevo Testamento. Es un libro de 1899 que voy a hablar de este libro en un ratito. Lo voy a dejar por aquí. Vamos a quitar el regalo o la caja del regalo aquí y arrancamos con la charla de unboxing. Y esto va a ser muy relevante para el contexto de lo que vamos a estar hablando. Así que estamos arrancando. Vean esta frase. Esta frase es muy importante. Hoy voy a decir muchas frases o van a aparecer aquí muchas frases que creo que usted debería, usted y yo, si no memorizarlas, masticarlas bastante bien. La religión es poderosa y eso la hace peligrosa. La religión tiene poder y eso la hace un arma poderosísima. ¿Por qué? Porque tiene el poder de controlar masas. Es un arma que están empezando a utilizar de toda la vida, pero muy evidentemente los políticos, desde hace poco de forma muy evidente. La religión es un arma política de control, de dominio, de poder económico. La religión es poderosa y por eso es peligrosa. Y hoy vamos a hablar de la segunda parte de esta serie para ver quién, en qué momento de la historia, se rompió la idea más primigenia, la idea más clara de lo que tenía Jesús para la iglesia. Es decir, ¿qué tipo de iglesia estaba soñando Jesús? ¿Cuál era el tipo de iglesia que Jesús estaba soñando? ¿Y por qué tenemos ahora iglesias tan diferentes a lo que él había soñado? Así que la religión es peligrosa porque se alimenta de la superstición y la superstición se alimenta del miedo. Y vean, la mayor parte de la gente en el mundo está asustada. Y qué mejor forma de controlar a la gente que utilizar su miedo, que utilizar su inseguridad para venderles humo y para venderles seguridades vacías. Esa es la religión. Eso es lo que sucede en la religión. Vean esta otra frase que tenemos aquí. La religión da forma a la conciencia y la controlarás... Vamos a ver, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Da forma a la conciencia y controlarás a la persona. Usted forma las conciencias y usted va a controlar a las personas. Y eso es elemental, mi querida iglesia. Elemental. Por eso la educación es tan importante. Por eso adoctrinar a los niños y las niñas desde que son chiquititos con ideas específicas, tanto políticas como religiosas, es un botín tan deseado para tantas organizaciones, para tantos políticos y para tantas iglesias, para controlar después las mentes que fueron adoctrinadas, que fueron formadas en su conciencia desde que eran pequeños. ¿Verdad? Así que todo esto es algo que tenemos que entender para saber ubicarnos en lo que estamos hablando en esta serie de charlas. Vean una ilustración. En los años 40 y 50 en Estados Unidos había empresarios blancos. Acuérdense que en esa época de los años 50 y los años 40 de Estados Unidos había una segregación racial demasiado grande, ¿verdad? Estamos hablando de que las personas negras no tenían prácticamente derechos o no tenían derechos. ¿Y quiénes tenían todos los derechos? Los blancos. Pues en aquella época habían empresarios blancos que no soñarían con abrir sus empresas, sus establecimientos el domingo, porque sentían que era pecado, pero no les dolía el corazón abusar de sus empleados o de su prójimo cualquier otro día. Es decir, no les molestaba la segregación racial, no les molestaba el racismo, pero tenían pánico, miedo terrible de no ir un domingo a misa o a la iglesia. Eso es lo que hace la religión. De forma la conciencia, de tal manera que usted puede maltratar a cualquiera y no importa, pero si usted falta el domingo, ahí sí siente que Dios se va a enojar con usted y está siendo una mala persona. Pero todo lo demás que usted hace, eso no pasa por el filtro de la religión normalmente, hace que se dividan muchas cosas. Así que nuestra conciencia como país se fue formando con una religión específica, con una creencia específica. Y yo le hago la pregunta a usted, ¿qué tipo de creencia formó su conciencia de pequeño o de pequeña? ¿Cómo creció? ¿Qué le enseñaron de pequeña? ¿Qué tipo de espiritualidad usted recibió? ¿Qué tipo de supersticiones usted recibió? Ideas muy raras usted y yo aprendimos, estoy seguro de eso. O sea, es más, les pediría que después me comenten de alguna manera, ya sea en el video, en Facebook o en alguna parte, cosas raras que ustedes les enseñaron de pequeños, cosas raras. Yo qué sé, ¿qué se me puede ocurrir a mí ahora? No sé, que si uno salía y le pegaba el viento, se le torcía la jacha. No sé, cosas muy raras que usted se lo creyó, pero no tenían ninguna base. Bueno, la conciencia nacional fue formada por ideas también y eso es lo que tenemos ahora. Vean esto, hay una cosa en todo el mundo que se llama así, QAnon. QAnon es una teoría conspirativa, es un grupo de personas, prácticamente todos anónimos, pero que agrupa a muchas, muchas, muchas personas actualmente, sobre todo gente que apoya o apoyó y sigue apoyando a Trump en Estados Unidos, pero alrededor del planeta Tierra. Es como una filosofía, QAnon, que agrupa teorías de conspiración. Son los que creen que las vacunas traen un chip, son los que creen que la pandemia es una mentira, son los que creen que todo esto del virus es para controlar nuestras mentes y que hay unos gobernantes ahí escondidos, muy poderosos, que lo que quieren es eliminar a los viejitos y controlar el mundo, etc. ¿Verdad? Y entonces todo esto ha permeado a muchas personas, millones de personas. Ahora, yo sé que usted ha visto esto de alguna manera, ha escuchado hablar de esto de alguna manera. Ahora, ¿cómo llega la gente a creer eso? ¿Cómo llega la gente a pensar en eso? Porque sus conciencias fueron formadas desde pequeños con algunas cosas de estas. Porque la religión les ha ido enseñando algunas de estas cosas desde antes. A dudar de ciertas cosas, a dudar de la ciencia, a dudar del progreso, a dudar de lo que no es estrictamente religioso. Ahora, yo les enseñé este libro hace un rato que lo saqué de la caja. Vean este logo, es una serpiente que se muerde la cola, o sea que se enrolla y se muerde a sí misma. Y en este libro, que es de 1899, este es el libro, es un libro prohibido, se llama Los protocolos de los sabios de Sion. Y en este libro, este es el libro que desde 1899 empezó a formar la conciencia de Europa contra los judíos. Se llamaba la amenaza judeomazónica, de eso habla este libro. Y los niños en Europa crecían creyendo que no podían juntarse con los judíos, porque olían feo. Vean que interesante, los papás les decían que los judíos olían feo. Y por lo tanto, si usted se va a jugar con judíos, usted también va a oler feo. Hasta el día de hoy, usted y yo creemos que los diferentes huelen feo, ¿verdad? Que los otros huelen feo. Pues este libro fue el que detonó a lo largo de esas generaciones una conciencia tan profunda que detonó la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el exterminio de más de 6 millones de judíos. Porque toda una Europa creía que los judíos eran la amenaza mundial. Vean que interesante, en este libro aparece, esta es una página que yo fotografié de este libro, es la serpiente mordiéndose la cola. Vean que interesante que en 1899 se hablaba de estas teorías de conspiración que dio a luz el exterminio de judíos. Y ya se hablaba de la serpiente que se muerde la cola. Y hoy, esta gente de las teorías de conspiración habla con una Q, pero una serpiente mordiéndose la cola. Es exactamente lo mismo. Eso es cuando se forma la conciencia. Se forma la conciencia. Es muy difícil cambiar eso. Pero la llegada de Jesús marca un cambio total de mentalidad, de todo ese misticismo y todas esas paranoias que tenía la gente incluso en la época de Jesús. Y por eso esta charla se llama Unboxing. Porque lo que hizo Jesús cuando trajo la iglesia fue dar un regalo nuevo de paquete que cambiaría todo. Que sería totalmente distinto a todo lo que teníamos antes. Y los discípulos, los primeros discípulos lo que hicieron fue abrir el regalo nuevo de paquete. Y vieron adentro lo que Jesús estaba proponiendo. Pero hoy en día tenemos corrientes tan raras como esta de QAnon en medio de la iglesia, que lo que nos estamos dando cuenta es que la iglesia no se parece a ese regalo que Jesús nos dio. La iglesia se parece en nada o muy poco a ese regalo que Jesús nos dio. Así que hoy hace ocho hablé mucho del nuevo modelo que Jesús estaba regalándonos. Y hablé de las cuatro características y otras tres características muy distintivas de la iglesia que no seguimos para nada. Perdón absoluto, amar a los enemigos, No estar pensando en hacer ejércitos para derrocar gobiernos, etc. Si usted no vio la charla pasada, la primera charla de esta serie, le recomiendo ir al canal de YouTube o a Facebook y buscar la charla y ponerse al día. Porque ahí hay mucho material de lo que estamos ahora avanzando. Así que esto era lo que Jesús quería. Ahora, quiero ahondar un poco en esto. Un poco acerca del regalo que Jesús nos había dado y que ya se nos olvidó. Aquellos primeros discípulos hicieron el unboxing de la iglesia y les olió de nuevo y lo disfrutaron, pero luego eso se torció. Y tenemos ahora algo totalmente distinto o muy distinto. Vean ese modelo cómo era. En primer lugar, el modelo anterior, el modelo del templo que Jesús vino a cambiar, ese modelo se basaba en estas cosas que les voy a decir. En primer lugar, lugares sagrados. Habían lugares sagrados. Dos, textos sagrados. Tres, hombres sagrados. Lugares sagrados, textos sagrados. Y por supuesto, hombres. Y nada más que hombres, no mujeres. Hombres santos, sagrados, que había que respetar, pero a rajatabla lo que decían. Lugares sagrados donde usted no podía hacer cualquier cosa. Textos sagrados que había que obedecer a rajatabla y no conforme a su interpretación, sino conforme a la interpretación de los hombres sagrados que interpretaban esos textos sagrados. Vean, yo estoy aquí en una tarima, en un púlpito de una iglesia que es donde nos estamos reuniendo estos días. Esto es en la Viña del Este. ¿Qué sentiría usted? Yo quiero hacerle un test. Hoy vamos a testearnos bastante. ¿Qué sentiría usted si yo aquí ahora saco un cigarro? No sé. Un cigarro. Y empiezo a fumar un cigarro aquí en el púlpito de la iglesia. O una birra, una cerveza. Y pongo aquí. O no sé. Piense usted cualquier otra cosa. Que hacemos en cualquier otro ámbito y no lo vemos mal. Lo del cigarro sí. Lo de la cervecita no lo veo yo tan malo. En lo absoluto. Pero lo que hacemos en la casa tranquilamente y que no vemos malo, si yo lo hago aquí, algunos de nosotros sentiríamos que estoy profanando algo. Que estoy profanando algo. Porque estoy en un lugar sagrado. Pero eso no es lo que enseñó Jesús. Jesús más bien, todo su ministerio lo hizo fuera del templo. Fuera del templo. Nos dijo, los lugares sagrados no existen. Eso es paja. Eso es mentira. Eso es mentira. Textos sagrados. Si yo agarro la Biblia y la tiro al suelo, hay mucha gente que se ofende. Pero eso es un libro. Lo que el Señor nos enseña a través de esas páginas es lo que da vida. Pero el libro en sí no es sagrado. Y personas, hombres, sagrados. Eso tampoco es cierto. Jesús lo dijo claramente. Todos somos iguales. Aunque no creamos en lo mismo. Y ya casi vamos a hablar un poco más de eso. Vea qué más. ¿Seguidores sinceros tenía esta religión anterior? No, no tenía seguidores sinceros. Tenemos que reemplazar seguidores sinceros por seguidores supersticiosos y seguidores asustados. En ese modelo anterior, la gente estaba asustada. ¿Asustada de qué? Asustada de profanar un lugar y Dios se enojaba. Asustada de profanar un texto y Dios se enojaba. Asustada de desobedecer al hombre sagrado y Dios se enojaba y había consecuencias. Pues yo le voy a decir algo. Hay gente asustada actualmente, seguidores de Jesús, asustados actualmente de profanar lugares, de profanar textos y de desobedecer a sus pastores. Ese no es el modelo que Dios, que Jesús, nos trajo. Ese no era el regalo nuevo. Estamos repitiendo lo que había antes. Lo nuevo tenía otras características. Jesús vino a hacer un nuevo pacto, un nuevo mandamiento, una nueva ética y un nuevo movimiento totalmente distinto. Un nuevo pacto que es la gracia, el gratuito. No hay que hacer sacrificios como en el modelo anterior. Dos, un nuevo mandamiento, aménselos unos a los otros. Amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Ese es el nuevo mandamiento. Una nueva ética de comportamiento basada en el amor, no en la exclusión, no en la división. Y un nuevo movimiento totalmente distinto al anterior. Eso era lo que había venido Jesús a regalarnos. Pero tenemos una tergiversación de aquel. ¿Quién es el culpable? La semana pasada hablamos de Pablo y de Pedro. Hoy vamos a hablar de Constantino, vamos a hablar del papado y de Lutero. Esos son nuestros sospechosos de hoy. Así que, arranquemos. Vean esta frase. Si era algo totalmente nuevo, aquello que Jesús nos daba, si era algo totalmente nuevo, debía ser totalmente diferente. ¿Por qué lo estamos repitiendo? ¿Por qué se nos parecen tanto nuestras iglesias al templo judío de hace dos mil años? De hace tres mil años. Si era algo nuevo, un pacto nuevo, un mandamiento nuevo, una ética nueva, una comunidad nueva, ¿por qué estamos repitiendo el patrón viejo? Si él nos trajo algo para hacer un unboxing de algo totalmente nuevo. Esto, mis queridas iglesias, es elemental. Esto es elemental. Tiene que ser diferente. Tiene que ser distinto. Porque si no, esto no es la iglesia que él vino a instaurar. Como vimos, entonces, la semana pasada, Pablo se equivocó en varias cosas. Y Pedro también. Pero también Pablo dijo cosas muy buenas. Y acertó muchas veces. Por ejemplo, vean lo que decía Pablo en este texto de Gálatas 5.6. Dice lo siguiente. Pues en Cristo Jesús, ni la circuncisión, ni la incircuncisión valen nada. Sino la fe que actúa por medio del amor. Lo que está diciendo Pablo aquí es, el viejo pacto que tenía que ver con la ley que exigía a los seres humanos, a los hombres, circuncidarse para ser santos. Y eso quedó abolido. Esto es nuevo. Es un unboxing. Es algo que él empezó a descubrir y sacó algo maravilloso que se llama, esto es por fe y por amor. Por fe y por amor. Esto es nuevo. Y aquí Pablo se está dando en el clavo. Ahí se está dando. Está acertando. Es por fe y es por amor. Y toda la ley quedó abolida completamente. Vean este otro. Dice en Corintios 6.19. No sabéis que vuestros cuerpos son templos. Y esto es demasiado importante para nuestro contexto en esta charla. Ustedes no saben que cada uno de ustedes es un templo. Recuerden que el modelo anterior se basaba en lugares sagrados. El templo era sagrado. Pablo le está diciendo a un montón de gente que creía que el lugar donde habita Dios es un lugar específico que se llama templo. Pablo le está diciendo, usted es un templo portátil. Usted lleva lo sagrado adentro. No ocupamos estructuras sagradas. Cada uno de ustedes es algo sagrado. Usted es un templo. Dios habita en usted. Lo que nos está diciendo es algo demasiado importante. Lo que nos está diciendo es, todas las personas, todas las personas tienen que ser tratadas como algo sagrado. No solo unos cuantos. No solo los pastores. No solo los sacerdotes. No solo los que saben mucho. No solo los ricos. No solo una élite. Todos, todos tienen el derecho de ser tratados como alguien sagrado. Que merecen el respeto absoluto como alguien sagrado. Así que somos templos portátiles. También dijo que el Espíritu Santo habitaba dentro de nosotros. Es decir, si cada persona tiene el Espíritu Santo, ahí habita Dios. Y por lo tanto merece el respeto de algo sagrado. Estaba cambiando totalmente el paradigma. Ya no es un lugar sagrado. Todos somos sagrados. Y todos entonces merecemos un trato. Un trato demasiado especial. ¿De acuerdo? Vean esto. Todas las personas con las que entras en contacto merecen ser tratados como sagradas. Esto es elemental, mi querida iglesia. Todas las personas con las que uno entra en contacto merecen ser tratadas como gente sagrada. ¿Por qué? Porque Dios habita en ellos. Porque son templos portátiles y el Espíritu Santo habita en ellos. Esto es lo que estaba diciendo Pablo. Y esto sí era parte de lo que Jesús estaba enseñando. Pero actualmente no vivimos eso así. ¿Quién cambió las cosas? ¿Dónde se torció el asunto? Las cosas empezaron bien, pero como vimos la semana pasada, se torcieron bastante pronto por la disputa entre Pedro y Pablo. Entonces sucedió algo de lo que la iglesia no se ha recuperado. Nunca se recuperó. Vean esta imagen. ¿Qué es esto? Esto es un cruzado. Esto es un cristiano de la época de Constantino. Que era un soldado de Dios. Con espada en mano. El 28 de octubre del año 312. El emperador romano Constantino. Mientras se dirigía a la batalla con su coemperador Magencio. Tuvo una visión de la cruz que llevaba una inscripción. Esa inscripción decía. Con esta señal vencerás. Él tuvo una visión que veía una cruz y decía. Con esta señal vencerás. Entonces tomó la cruz y la estampó por todas partes. Transformó el imperio en un imperio cristiano. Y ahora era la religión oficial. A todos los soldados les dio un escudo con una cruz. Y los mandó a pelear en el nombre de Dios. Y aquí el emperador Constantino se equivocó. Metió las patas. Pintó una cruz en los escudos de sus soldados. Y derrotó a Magencio. Esta fue una señal. Y el mundo cambió para siempre. Nació entonces el sacro imperio romano germánico. Esta es una frase que no se usó sino hasta el siglo XIII. Pero es lo que conocemos como el sacro imperio. Vea, ahora ya no habían lugares sagrados. Ahora son imperios sagrados. Imperios sagrados. El emperador Constantino legalizó el cristianismo. Y derramó riquezas en los obispos. Hizo que el cristianismo se hiciera multimillonario. Y los obispos se hicieran gente como reyes y como príncipes. Y ahora el que no creía era perseguido. Recuerden lo que pasaba en la conquista aquí en Latinoamérica. A los indios que no se convertían, ¿qué les hacían? Los mataban. Porque entonces era malo no creer. Era malo no creer. Surgió entonces una nueva versión de cristianismo. Ahora construyeron catedrales gigantes. Había mucha plata. Templos llenos de reliquias y de tesoros. La iglesia pasó de ser pobre y perseguida a ser rica y opresora. Y se basó en el poder y no en la fe. Se basó en el poder. Vean este texto. Esto lo dijo en un edicto del emperador Constantino contra los Arios. Y dice, por la presente hago una orden pública. Que si se descubre que alguien ha escondido un escrito compuesto por Arrio. Y no lo ha presentado inmediatamente. Y lo ha destruido con fuego. Su pena será la muerte. ¿Por qué? Porque Arrio era un hereje para ellos. Arrio había dicho que no sabía muy bien y no creía. De hecho defendía que Jesús solo había venido aquí como un holograma. Y a usted le parecerá ahora una tontería. Pero bueno, tenía derecho de pensar algo diferente o no. Pero en el edicto, el que piense como Arrio, lo matamos. Lo matamos. En eso se convirtió la iglesia por parte del emperador y de los papas. Constantes que, o constantemente, paulatinamente, que empezaron a gobernar el imperio. La iglesia se convirtió en imperio. La herejía se convirtió en un delito punible. La creencia triunfó sobre el comportamiento. El cristianismo se convirtió en un credo. No en una fe, en un credo. Vean cómo desbarataron el regalo que Jesús nos había dado. Vean, esto es elemental, mi querida iglesia. La iglesia se convirtió o pasó de ser de algo de fe, de amor. Algo que persigue. Y si usted no cree en un credo escrito, si usted no cree exactamente lo que está escrito ahí por hombres, ustedes lo matan o lo persiguen o lo marginan. A mí se me parece mucho a muchas iglesias hoy en día. Tanto evangélicas como católicas. Si usted no cree correctamente, la frase de la sana doctrina, la sana doctrina. Si usted no cree como yo, usted está equivocado y usted no puede servir y usted no puede ser nadie. En mi iglesia, en nuestras iglesias. Y esto otro, miren, el credo de los apóstoles, el cual realmente respetamos muchísimo, el credo de los apóstoles no menciona el amor. No tiene una mención del amor. ¿Qué dijo Jesús que era la iglesia? Basada en el amor. Basada en el amor. Pues el credo que estamparon en papel no menciona el amor. Elemental, mi querida iglesia. Aquí se perdió la iglesia. Aquí cambió la iglesia completamente. Y esta otra cosa. Nadie fue arrestado por amar poco, sino por creer incorrectamente. Esto es demasiado importante. Esto es demasiado elemental. A la gente no la perseguían porque no amaba a la gente. Jesús había instaurado una iglesia basada en el amor. Pero a la gente no la perseguían ni la señalaban por maltratar a los demás. Sino porque no creía correctamente. Porque no decía, creo en Padre Dios Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la resurrección de los muertos. Creo en el perdón de los pecados. Y si usted no cree correctamente, lo matan. Pero si usted anda maltratando a la gente, eso no importa. Eso no importa para nada. Jesús quería otra cosa. Y aquí Constantino y los papas metieron las patas completamente y arruinaron, mataron la iglesia. Mataron la iglesia. Mediante la administración o la negativa, administrar los sacramentos, el bautismo, la extrema unción, la primera comunión, todo lo que son sacramentos, la gente, la iglesia podía dominar a las personas y sacarlas de la fe. De hecho, sacarlas del cielo, según hechos. Por suficiente dinero, la gente en aquella época podía pagar la salvación. Podía pagar cuando se murió un abuelo corrupto, digamos, un abuelo que violó, un abuelo que hizo cualquier cosa. Usted pagaba buenas misas y ese abuelo lo sacábamos del purgatorio y lo llevábamos al cielo. Cambiaron la iglesia. Era solo por gracia. ¿Recuerdan? Era solo por amor. Ahora es por dinero. Ahora es por dinero. Los hombres sagrados se convirtieron en los guardianes del cielo y del infierno. Ellos dicen que tienen las llaves del cielo y de la tierra. Del cielo. Ahora, cambiamos un poco de sospechoso. Ya hablamos de los papas un poco y ya hablamos de Constantino. Ahora es otro. Vamos a hablar de Martín Lutero. Eso nos suena un poco más cercano porque este nos corresponde a los evangélicos. Porque creemos que somos herederos de la reforma protestante. Así que la reforma ocurrió en el año 1517. Nació el protestantismo. Martín Lutero condenó todo lo que he estado diciendo. Y tenía razón. En eso tenía razón. Martín Lutero condenó la venta de indulgencias. Es decir, el pago con plata de la salvación y de milagros, etc. Condenó a los papas por el abuso del poder y por el abuso de las riquezas. De hecho, tenía razón en sus 95 tesis. Tenía razón Lutero. Pero hizo algo muy interesante. Dijo, la salvación es solo la escritura. Es decir, solo la Biblia. Nada más que la Biblia es solamente la Biblia. Y uno dice, y usted también debe estar de acuerdo con Lutero en este momento. Y va a decir, sí, claro. Pero por supuesto, solo la Biblia. La palabra de Dios. La revelación de Dios. Sí, me parece muy bien. Pero, pero, déjenme acomodarme un poco este micrófono. Que se me, no sé si se me está cayendo o no. Pero lo siento que se está cayendo. Pero esto tuvo un problema grave. Y Martín Lutero también es culpable aquí. Vean qué interesante. Porque un simple laico, dijo Lutero. Vean qué interesante. Un simple laico armado con las escrituras es más grande que el Papa. Y usted puede decir ahí, amén. Es más, usted puede decir, elemental. Claro que sí. Cualquiera que esté bien informado con la Biblia. Que lea la Biblia. Que crea en la Biblia. Es mayor que los papas. Y es mayor que cualquiera. Sí, 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 sí. Eso está muy bien. Pero vean lo que se transformó esto. Algo que era maravilloso. Algo que era fundamental. Se transformó en algo terrible. Vean. La Biblia se convirtió en un bate de béisbol. Para golpear a todo el mundo que creyera diferente. Oh, porque yo sí me sé la Biblia. Porque yo me sé 500 versículos. Porque yo sí me sé. Yo he leído el Nuevo Testamento. Y yo sé mencionar un montón de textos y versículos. Y ustedes no. Ustedes no creen en eso. Ustedes están equivocados. El que no lee la Biblia no es cristiano. No es salvo. El que no se pone la Biblia bajo el sobaco cada domingo. No es salvo. Y empiezan a golpear a los homosexuales. Empiezan a golpear a las personas. Cualquiera que crea diferente y que sea distinto. Empiezan a golpear a la gente con la Biblia. Y la gente empieza a odiar a los cristianos. Porque nos volvimos bélicos. La Biblia se convirtió en una resortera para herir a las personas con pedradas bíblicas. Y Martín Lutero desencadenó esto en nosotros. Así que también hay un sospechoso allí. Los protestantes han estado golpeando a la gente con la Biblia desde entonces. Se perdió el amor por el prójimo. Recuerdan, Jesús nos trajo un regalo. Que los primeros discípulos hicieron el unboxing. Sacaron de ahí el amor. Y luego ahora estamos golpeando a la gente con versículos bíblicos. En Facebook, en Twitter, en las iglesias, domingo a domingo. Eso no es la iglesia que Jesús quería. Eso no era lo que Jesús tenía en mente. Veamos esto. Juan 13, 34-35 Como yo los he amado, deben amarse unos a otros. En esto todos sabrán que son mis discípulos. Si se aman los unos a los otros. Y yo veo que este texto no se está aplicando. No nos amamos. Es más, creemos haber entendido este texto de la siguiente manera. Amense los que son iguales. Si no son iguales, no aplica. Pero no. Eso no era así. Gálatas 5, 6 y 14. Lo único que cuenta es la fe que se expresa a través del amor. La que se expresa a través del amor. No la fe nada más. La fe que se expresa a través del amor. Esa era la iglesia que Jesús vino a instaurar a la iglesia que Jesús vino a instaurar. Y olía a nuevo, olía a pacto nuevo, al nuevo pacto de la gracia, del amor, de la misericordia. Y hoy por hoy no lo veo muy claro. No lo veo muy claro. Conclusión para este día, este domingo. Y voy a hacer un test. Es muy fácil ser crítico de todo esto. De hecho, usted probablemente dice, sí, 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 yo también creo que Constantino se la peló, que los papas se la pelaron, que Lutero se la peló, que Pablo se la peló, que Pedro se la peló. Que todo esto es un desmadre y que los pastores son malos todos y los sacerdotes también. Es muy fácil ser crítico. Pero sabe que nuestras conciencias han sido moldeadas desde un punto. Y ahora mismo necesitamos remoldearlo, cambiar eso, cambiar nuestras conciencias. Yo quiero que reflexione usted ahí donde esté hoy, esta mañana. O si ve este video después en la tarde, en la noche. En las siguientes aseveraciones y hágase un autoexamen. Siéntese cómodo ahí. Haga este examen. Si usted dice que sí, al menos a una de estas aseveraciones, usted necesita que Dios haga un cambio en su vida. Usted necesita que Dios meta la mano en su corazón y lo transforme hoy mismo. La primera cosa, si se siente, o más bien, se siente más culpable por perderse la misa o la iglesia que por maltratar a alguien en el trabajo. Usted se siente más culpable por no cumplir con la iglesia que por haberle gritado a su esposa en la casa, que por haberle gritado a sus hijos en la casa, que por haberle gritado a alguien en la calle porque se la atravesó en el carro. Siente más culpa, siente que Dios se va a enojar más si usted no va a la iglesia. Si la respuesta es sí, usted necesita que Dios haga algo en su vida. Esto es elemental. Esto es elemental. Dos. ¿Ha temido alguna vez por el destino eterno de un niño basado en el bautismo? Si usted cree que el bautismo es el ritual que lleva a alguien al cielo, usted necesita que Dios haga algo en su vida, porque esto es elemental. Esto es elemental. Tercera. ¿Cuándo fallaste moralmente, estabas más preocupado por lo que Dios le iba a hacer a usted que por el daño que usted causó en otra persona? ¿Le tenía más miedo a lo que Dios estaba pensando de usted que lo que estaba pensando de esa persona que usted dañó de usted? Si la respuesta es sí, si le tiene más miedo a Dios que a la gente, si le tiene más miedo a lo que piense Dios que a lo que piense alguien que a usted le hizo daño, usted necesita que Dios haga algo en su corazón, en su vida. Otra. Esto es elemental. Esto es iglesia. ¿Crees que hay un ritual que te reconcilia con Dios y elimina tu responsabilidad de restituir a la persona que has dañado? Si la respuesta es sí, elemental, usted necesita que Dios transforme su corazón. Esta es la última. El pecado de otras personas provoca sentimientos de superioridad moral en lugar de compasión por ellos. Usted siempre está viendo que los demás pecan y usted se siente muy santo. Usted necesita que Dios haga algo con su vida porque usted es parte de los culpables de matar a la iglesia. Usted y yo. Si estamos haciendo estas cosas. Si una respuesta ha sido positiva, sí a una de estas frases. Usted y yo somos culpables al igual que Lutero, al igual que los papas, al igual que Constantino, al igual que Pablo en su momento, al igual que Pedro en su momento. Porque estamos actuando mal. No hemos hecho el unboxing de la gracia de Dios, del amor de Dios y de la iglesia que verdaderamente Jesús quiere que tengamos nosotros en nuestra vida y para los demás. Yo quiero terminar. Este es el mandato que Dios nos da a nosotros. El inmerecido amor de Dios por nosotros y por quienes nos rodean debe formar nuestra conciencia y derribar la conciencia anterior que nos heredaron papás, abuelos, escuelas, iglesias, lo que sea. Y tenemos que remoldear nuestra vida, nuestro corazón con la verdadera conciencia que el Señor quiere que construyamos en nosotros. Oremos. Padre, te doy gracias por esta mañana, por esta tarde para aquellos que están viendo esto después. Y te pido que logremos ser sinceros con nosotros, Señor. Y logremos no solamente ser críticos con la historia que acabamos de ver, con la historia de los papas, de Constantino, de Lutero. Sino críticos con nosotros mismos y que logremos entregarte nuestra vida para que la transformes y nos cambies, Señor. Porque yo sí quiero ser verdadera iglesia. Yo sí quiero destapar ese regalo y sacar la gracia tuya y recibirla y vivirla y compartirla con otros. Señor, ayúdanos a ser una iglesia como la que tú has querido que construyamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Muchas gracias. Que tengan un muy bonito día. Buenas tardes. Y nos vemos en la próxima. Él es quien reina con poder. Creador, su fama eterna es. Su voz, su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz, su luz, удивle. Su luz, radiante más que el sol, su amor y gracia del amor. Su amor y gracia del amor. En Él encuentro sanidad Por siempre reinará No hay nadie como Él Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor que a la diestra está Ante el sufro no mortes caerán No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios En Él está la salvación La cruz nos muestra su amor Venció la muerte con poder Ven, el rey de reyes Es, no hay nadie como Él Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor que a la diestra está Ante el vencedor que nos rescató Ante su trono montes caerán No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Yo soy Jesús Jesús Oh, con tu poder Se rompe en cadenas Cantará el cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Ven a adorar Con tu poder Se rompe en cadenas Cantará el cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios El vencedor que a la fiesta está, ante su trono montes caerán No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual Jesús Hermoso, poderoso Salvador 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 Tu nombre es paz, es esperanza Esperanza El mundo busqué, no pudo llenarme, ningún tesoro que pueda ganar me saciará Mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor Oh no hay nada, nada mejor Oh no hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios Oh yeah, yeah Vengo hacia ti, sin miedo y sin reservas Cada fracaso has visto Señor y aun tu amigo soy Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles Oh yeah, yeah No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios Oh yeah No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios Oh yeah Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida Cambias culpas por gloria Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida Cambias culpas por gloria Cambias culpas por gloria Sé que sólo tú lo harás De las ruinas y turvas Nacen nuevos jardines Resucitas los huesos Sé que sólo tú lo harás Sé que sólo tú lo harás Sé que sólo tú lo harás Oh no hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios Oh no hay nada, nada mejor que mi Dios No hay nada, nada mejor que mi Dios Cambias la viento en danza De cenizas traes vida Cambias culpas por gloria Sé que solo tú lo harás Solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás